Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Viciosos de Mario? Bueno, sí, en esta oportunidad vamos a abrir Cristal de 6 Estrellas. Esperemos que me salga algo bueno, algo que necesito, la verdad. Ya saben qué personaje quiero, la verdad. Y bueno, Tío Cabán, por favor, ya es hora que me salga un personaje bueno de 6 Estrellas. Doctor Doom, por favor, Tío Cabán, por favor, o posiblemente, vamos a ver qué personaje quiero, la verdad, 6 Estrellas aquí que tengo. Oh, Internet, por favor, no te vayas, estamos comenzando bien, ok. A ver, vamos a ver, antes de hacer la apertura de 6 Estrellas, me gustaría duplicar a Magneto, porque posiblemente se va a rango 3 6 Estrellas, o Mega Red posiblemente, o Domino. Eh, ok, entonces, ya, vamos a ver. Duplícame ellos, o uno nuevo, aceptable para Arenas, la verdad, sí. Vamos a poner otra música más empilada para, la verdad, estar bien. Ok, entonces, continuemos con esta apertura. Si me das la apertura que quiero, no sé cómo sería mi reacción, la verdad, no sé cómo sería, ok. Ahí está esa música, vamos, vamos, Tío Cabán, por favor, manifiéstate, quiero un buen personaje, por favor, por favor, Tío Cabán. A ver, ¿quién está ahorita? Está Hall, oh, Inmortal Hall. Apocalipsis, no me enojaría si me sale Apocalipsis, no me enojo para nada, la verdad, si me sale ese personaje, ok. A ver, ¿quién más está ahorita? Apocalipsis, Dragon Man, Motorista Fantasma. Ya, no sé qué sería, la verdad, vamos ahí, hay que arriesgarlo, la verdad, vamos. Veo personajes malos, la verdad, veo, no veo tan buenos personajes, la verdad, por favor, Tío Cabán, manifiéstate, dame un buen personaje, por favor, por favor, Tío Cabán. Ya, ya, ya lo pico, ya lo pico, porque Tío Cabán, porque me veo un personaje, la verdad, va a ser algo sad, no quiero música sad, la verdad, no estoy viendo para nada, no estoy viendo nada. Miércoles, 20, y el día de la 20, casi me sale. Personaje nuevo, Cor, como defensa por ahí, pero la verdad. No quería ese personaje, no quería ese personaje, Tío Cabán, ¿por qué me das a un Cor? La verdad, no me enojo, pero es nuevo, la verdad, pero quería, ya saben a quién, creo que mejor no es pedir qué personaje quiere que te salga, la verdad, es mejor ver lo que te da, Cabán. Oye, mira, un nuevo suscriptor, Anthony Marvel, nuevo seguidor, muy gracias, Anthony, por el nuevo suscriptor. Saliría bacán la animación, ¿no? Eh, bueno, un Cor. Triste. No, regular, regular, no es tan triste, la verdad, no, 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 no es tan triste porque no es tan malo, la verdad, ¿ok? Eh, vamos a ver si hay estrellas, bueno, es nuevo. Eso es lo bueno, la verdad. Entonces está... Creo que es la película número 43, ya creo 42, ¿no? Eh, bueno, te vas a quedar ahí por mientras, ¿verdad? Entonces, el video de Marvel, con esto también te van a ver la pequeña apertura de 6 estrellas. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle super like, activar la campanita de novedad. Y si quieres que te haga aperturas, ahí está mi resuelto, ¿ok? Nos vemos, viciosos de Marvel. Se cuidan.